Dios te bendiga, te habla Pedro. Bienvenidos a la granja San Isidro. Estamos oficialmente en el verano y los jardines están produciendo abundantemente. Acompáñame para un pequeño tour. Hacia el este de nuestra propiedad tenemos estos jardines que llamamos los jardines del este. En esta zona. Tenemos lechugas de corte. Están hermosas aquí. Ya para la próxima semana van a estar listas. Aquí tenemos zanahorias. Las zanahorias no le faltan. Varias semanas. Aquí tenemos más zanahorias que hemos estado ya cosechando por dos semanas. Aquí donde están nuestras lonas son zanahorias que ya hemos cosechado. Igualmente en este lado. Acá tenemos más lechugas de corte que hemos estado cosechando últimamente. En estos bancales tenemos remolachas que igualmente hemos estado cosechando. Hacia este lado tenemos coles. Dos tipos de coles que ya están terminando su producción por esta temporada. Ya pronto vamos a comenzar a plantar los coles para el otoño. Obviamente estos coles como vemos aquí han estado un poco afectados por insectos. Y estos también son parte del sistema. Este lado tenemos otro tipo de coles que no parece haber sido tan afectado por los insectos. Este es el último que estamos cosechando aquí. Estamos en el bancal de los coles desde otro ángulo. Las remolachas. Las lechugas de corte. Aquí en el medio tenemos un pasillo. Que nos permite pues movilizarnos con el tractor o inclusive con vehículos. Y podemos ir hasta el final de la propiedad cuando vamos aquí. De este lado tenemos otra serie de bancales. Y aquí tenemos cebollas que están produciendo abundantemente, increíblemente bellas. Si podemos observar una aquí. Cebolla escondida. Debajo de abajo de la lona aquí. Esta es grandísima. Cebollas blancas. Estamos dejando ya madurar aquí. Para luego curarlas. Este lado tenemos cebollas rojas. Están escondidas debajo de la lona. Realmente hermosas. Casi listas para cosechar y curarlas. Este lado tenemos dos, varios bancales de cebolla que ya hemos cosechado. Este es el bancal del cual estamos cosechando en la actualidad. Este lado tenemos dos, varios bancales de cebolla que ya están terminando esta cosecha. Este lado tenemos unos brócolis. Acá tenemos repollos que igualmente hemos ya ido cosechando. Ya para esta próxima semana pues todo este bancal estará cosechado. Aquí tenemos hermosos repollos. Aquí aparecen flores. Luego tenemos más cebollas. Tenemos muchas cebollas. Este año planteamos aproximadamente 12.000 plantas. Cebollas que vendemos frescas y que luego curamos y podemos vender por el resto de la temporada. Me abrieron un poco más hacia acá y tenemos más cebollas. Al final hemos tenido lluvia últimamente. Así que la maleza pues está haciendo lo suyo sobre todo entre las cebollas. Que no tienen mucha sombra, no proveen mucha sombra y hace que la maleza crezca. Una de las estrategias que hemos utilizado para reducir la presión de la maleza. Esta es interplantar rábanos con las cebollas. De esta manera pues tenemos algo que podemos utilizar. Entonces a ver si ya. Entonces de esta forma tenemos esta planta que va a prevenir que salga maleza allí porque está proveendo una sombra. Y podemos cosecharlo y tenemos un producto que podemos consumir o podemos vender. Entonces es una estrategia que ha funcionado y nos permite pues utilizar el espacio para producir más de un cultivo. Una de las señales de que estas cebollas ya están casi listas para ser cosechadas. Es que vemos que las puntas se empiezan a tornar de un color oscuro, se empiezan a secar. Y luego pues a la base podemos ver estas hermosas cebollas que están creciendo aquí. Que ya pronto en las próximas semanas vamos a cosechar y vamos a comenzar a curar. Lo bueno es que entonces podemos utilizar este espacio en preparación para los cultivos del otoño. Lo que va a ocurrir una vez que cosechemos todas estas cebollas vamos a cubrirlos con este material. Y lo vamos a dejar dos o tres semanas para que toda esa maleza que está abajo se muera. Luego venimos, preparamos la tierra y sembramos aquí nuestros cultivos para el otoño. Caminamos a lo largo de este bancal. Y vamos a llegar a otro bloque donde tenemos los tomates de campo que tenemos aquí afuera. Que hay que colocarles unas estacas pronto. Hoy, de este lado tenemos chiles, pimientos de varios tipos que también van a necesitar unas estacas. Aquí tenemos terreno que vamos a estar trabajando pronto. Y hacia el otro lado tenemos estos cultivos que están cubiertos. Estos son berenjenas, están cubiertas para protección de insectos, ya que los insectos causan bastante problema. Las berenjenas, sobre todo cuando están jóvenes. Seguimos caminando hacia el sur de nuestra propiedad. Tenemos animales que están aún descansando. Los chivos aún no se han despertado. Tenemos pollo de carne que están en transición. Estamos moviéndose a otra área de la granja. Que es el tópico de otro video. Mientras tanto, anoche pasaron la noche aquí. Están cubiertos con este cercado porque tenemos problemas con depredadores. Entonces, esto es temporal. Hoy, en el caso de unas horas, vamos a mover estos animales hacia esta área. De este lado tenemos otros cultivos. Tenemos brócolis. Tenemos coliflor. Vamos a caminar por este bancal. Y observar que, aunque nos bendice el Señor hoy, aquí tenemos un pequeño coliflor que se está formando. Es siempre muy agradable. Aquí tenemos otro. Hermoso. Y ya vamos a estar cosechando coliflor y brócoli en este bancal muy pronto. Ahora voy a darme la vuelta aquí. Y vamos a estar en lo que llamamos los jardines del lado oeste. Aquí es donde están los invernaderos. Y otra área de producción acá. Arriba. Los invernaderos están bastante activos. Aquí tenemos tomates que ya vemos que tenemos bastante fruta. Aún están verdes. Pero ya vamos a tener una abundancia de tomates aquí. Y ya que los tomates producen en abundancia y son uno de los productos que mejores vendemos y producen mejor ganancia. Entonces producimos una buena cantidad de ellos. En este otro túnel tenemos tomates también. En una etapa un poco más pequeña. Esta sería la sucesión que van a producir un poco más tarde que los que acabo de enseñar en este túnel. En estos bancales tenemos ajos que ya estamos hoy. Justamente vamos a cosecharlos. Y en este otro túnel tenemos otros bancales con tomates en una sucesión aún más pequeña. Hoy estamos a finales de junio y esperamos que estos tomates en este invernadero van a estar en producción. Si Dios permite, hasta noviembre o diciembre. Entonces tenemos una sucesión aquí. El primer túnel seguramente va a terminar, el que ya tiene fruta, seguramente ya terminará producción en septiembre, agosto o septiembre. Septiembre, digamos. Este, el segundo túnel debe terminar producción en octubre, noviembre. Y con este esperamos tener fruta hasta noviembre o diciembre. Todo depende del invierno, qué frío o vaya, qué tan frío vaya a ser. En este otro túnel tenemos una nueva sucesión de pepinos que están recién plantados aquí. Tuvimos problemas con los pepinos en el otro túnel. Una invasión de plaga y por lo tanto pues es, nuestra producción de pepinos se vio afectada dramáticamente. Casi no tenemos pepinos este año. Tenemos mejores, bueno, esperanza que este túnel de pepino va a producir mejor. En el otro lado de los túneles, estos los que tenemos a la derecha son los túneles que acabamos de visitar. Este último es donde están los pepinos. Hacia este lado tenemos unos cultivos de calabacín, que es una sucesión nueva, digamos la segunda generación. La primera generación está en este túnel, enseguida se las enseño. Y bueno, están creciendo bastante bien. Esto debe empezar a producir en aproximadamente tres o cuatro semanas. Podríamos estar cosechando calabacines aquí. De este lado tenemos chiles, ajíes. En este caso son ajíes picantes. Y acá en este túnel tenemos calabacines que están produciendo en abundancia. A veces nos descuidamos y crecen mucho. Ya en unos minutos vamos a venir y vamos a cosechar estos calabacines de zucchinis, calabacines. Y de este lado tenemos calabacines amarillos. Y de otros tipos. Este túnel está produciendo en abundancia. Buena cosecha tenemos ahora que las moras están empezando ya a madurar. Esto me encanta porque tiene una buena cosecha aquí este año. Las moras son hermosas, son deliciosas, súper dulces. Están súper cargadas. Están verdes aún, pero en unas semanas, cuando comiencen a madurar, esto va a ser una fiesta aquí. Ahí está el señor Sol. Buenos días, señor Sol. Está saliendo. Aquí a la derecha tenemos el túnel con los calabacines. Están hermosísimos. Color amarillo, brillante. Me gusta mucho eso. Son muy bien. A este lado tenemos los calabacines, zucchinis. También con color hermoso, brillante. Wow. Tenemos bastantes, muchísimos. Una cosecha bastante abundante. Hermosas plantas aquí en el invernadero. Ahora voy a darme la vuelta. Te voy a darme una vuelta aquí de 180 grados. Esta es la cosecha de pepinos que perdimos. Todos. Una enfermedad bacterial que es producida por un insecto. Todas las plantas realmente están perdidas. No todo en la granja funciona como nosotros queremos. Dios tiene un plan. Y afortunadamente para nosotros siempre hay otros cultivos que se dan muy bien y que nos ayudan a compensar por las pérdidas. Ya que estas plantas son de unas semillas que son un poco costosas. Y es trabajo para sembrarlas y preparar esto aquí. En esta última, en este otro bancal tenemos unos calabacines también y al final tenemos otras plantas, unos tomatillos que están floreando ya. Al salir, tenemos unas acelgas que están entrando ahora en producción. Están hermosas. Las acelgas se venden muy bien en el mercado. Con este tiempo, a pesar de que es verano, el tiempo está bastante frío, fresco. Están hermosas. Están hermosísimas. Están hermosísimas. Están hermosísimas. Colores muy brillantes, muy hermosos. Al lado de las acelgas tenemos albahaca. Hermosa albahaca. Luego de este lado tenemos un área que es lo que llamamos el área de sobreflujo. Y aquí generalmente tenemos bancales que son un poco más pequeños o un poco más irregulares. Tenemos vainitas aquí que se ven hermosas. Estas ya vamos a, que estamos casi a punto de comenzar a cosechar esas vainitas verdes. Acá tenemos lechugas que cortamos como lechugas enteras para el mercado o para la cesta de suscripción. De este lado tenemos remolachas en una etapa más pequeña, una generación más joven. Estas por lo menos van a aceptar al menos un mes para estar listas. Tenemos más remolachas. Aquí tenemos unas pocas remolachas seguidas de unas lechugas. Estas lechugas están hermosísimas. Ya les está para ir al mercado este fin de semana. Al lado tenemos cebollines. Todavía necesitan unas semanas más. Sí, me doy la vuelta. Para enseñar todo esto de nuevo. Acá a la izquierda tenemos otros cultivos. Tenemos hinojo. Tenemos el antro. Tenemos más hinojo. Aquí bajo las fundas tenemos nabos. Los nabos y la mayoría de las plantas en la familia de las brásicas los cubrimos ya que tienen mucha presión de insectos. Y de esta forma pues evitamos la necesidad de tener que fumigar con químicos que están afuera de nuestro protocolo. La caminata por la granja a primera hora de la mañana todos los días. Es un momento muy espiritual para mí. Es un momento para orar, para reflexionar, para planear el día. Y es un momento que me trae mucha paz. Y es por ello que quería compartirla con ustedes hoy. Dios nos busca. Tal vez más lo que nosotros buscamos a Él. Y es por ello que este momento en la mañana cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando el día despierta, es un buen momento para salir a encontrarlo. Y si no es posible para ti en este momento salir a encontrar con Dios en su esplendor en la naturaleza, espero que este video contribuya, aunque sea un poquito, a tal fin. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo. Chao, chao.